¿Qué son las respuestas y las alternativas del ajuste europeo? Por igual al conjunto, incluso más allá que Cataluña, España, yo diría que al área del sur de Europa. Entonces son problemas financieros, son problemas sociales, son problemas que al final son sociales, pero son problemas que se derivan sobre todo del modo de construcción de Europa, que después afecta a sectores determinados de la producción o de los servicios de una forma particular. Muy en la línea de las privatizaciones, de las contenciones y de las limitaciones productivas, pero esto ya viene muy lejos. Yo creo que sobre todo ahora es el tema de las privatizaciones de toda una serie de sectores, de lo poco que queda y por otra parte, repito, creo que las alternativas son generales, son globales y no afecta de una forma especial y particular a Cataluña, con diferencia de otros sectores de España y del conjunto de la Europa del Sur. Bueno, pues esto también hay que relacionarlo con el contexto, ¿no? Entre el anterior, cuando acabamos el anterior congreso y ahora que vamos hacia el 19, la diferencia fundamental que ha habido ha sido la explosión, la explosión de la crisis y todas las consecuencias dramáticas, ¿no? El empobrecimiento de la gente, el atraco, digamos, que se ha dado sobre la clase obrera de los sectores populares. Entonces, lo primero y fundamental es que yo creo que en estos tiempos, hemos dicho cosas no tan diferentes a de tiempos anteriores, se nos ha visto con más razón. En nuestro planteamiento antiloberal y anticapitalista, atacando al fondo del sistema, pues, con argumentos, por ejemplo, pongamos un ejemplo, pues, banca pública o nacionalizar la banca, esto que aparecía como cosa de locos en su momento, pues, muchísima gente ha entendido que teníamos razón, no es que sepan que nosotros decíamos eso y que ahora nos den la razón de una forma explícita, pero yo creo que este ha sido un gran primer elemento, que nuestras políticas ya de antes conectaban con las soluciones a los problemas que se han hecho más grandes y mayores, muchísimo más, ¿no?, en el momento de la crisis. Entonces, en este sentido, lo primero de cualquier alternativa es la respuesta, y la respuesta, pues, hemos conocido en Cataluña también, pues, grandes movilizaciones, participaciones en las huelgas generales o las huelgas generales que ha habido. Creo que todo esto, digamos, ha sido durante una fase determinada hasta un momento también determinado en el cual en Cataluña el tema nacional, digamos, ha impuesto y ha pasado como una presionadora por encima de todo, ¿no?, también sobre estas cuestiones, pero, bueno, estamos en el sentido de intentar recuperar y, por eso, las movilizaciones que se van a dar en el marco, incluso, del Congreso del PC, bueno, al cabo de poco, en Cataluña será el 24, un intento de confluencia de movilizaciones, pues, yo creo que van en la línea de articular esa política, digamos, social, democrática y anticapitalista que nosotros como partido hemos planteado. Yo creo que esta alianza, como otras alianzas, tiene que hacerse solo a la base de la hegemonía, ¿no? Entonces, el problema es recuperaremos una hegemonía capaz de que, bajo el concepto de que nosotros tenemos como partido, de que la cuestión central, lo fundamental, el conflicto fundamental se da entre capital y trabajo y que esto es lo que debe guiar la acción política y social de la izquierda, de los sindicatos, de los movimientos, en el momento que seamos capaces de avanzar, que se está avanzando, pero avanzar más en esa dirección, yo creo que seremos también capaces de articular una nueva alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura, para la cual es imprescindible que haya organización de las fuerzas del trabajo, digamos, y también, en cierta manera, organización y posicionamiento de las fuerzas de la cultura. Yo creo que, en general, pues, ha habido aspectos donde se ha dado eso, tenemos que avanzar muchísimo más, este es un gran reto, y en Cataluña tenemos, de nuevo, digamos, la complicación de que esta alianza, pues, en la misma, digamos, tiene que desarrollarse también un planteamiento con relación a la cuestión nacional, ¿no? Y ahí tenemos dificultades, lo que pasa es que tenemos un objetivo que es común en Cataluña y en el conjunto del Estado, que es la opción federal y republicana, donde allí, digamos, en el desarrollo de estos conceptos, muchas fuerzas de la cultura que no están ni en la alternativa, digamos, de la aceptación del neoliberalismo, hay otras que sí, ni tampoco, por otra parte, están en el posicionamiento soberanista, independentista, que las hay muchas que sí, pues, bueno, tenemos que intentar recuperar la alianza en este sentido, digamos, de lo social y de lo cultural o democrático, y la opción federal y republicana, que es la que nosotros pensamos que puede dar perspectiva a esta cuestión. Bueno, yo creo que el PC, y por extensión Izquierda Unida, es la única fuerza de Estado que tiene un modelo que, evidentemente, hay que desarrollar, está claro, Izquierda Unida tendrá su asamblea en enero, que se ha posfuesto enero, ¿no?, para abordar esta cuestión, el Partido Comunista de España, ahora estamos en el Congreso y en los materiales hay un capítulo dedicado al tema. Yo creo que somos la única fuerza de Estado que tiene un planteamiento donde se posiciona con el derecho a decidir o derecho de determinación a defensa de ese derecho, el reconocimiento de la realidad plurinacional de España, el reconocimiento, por otra parte, de lo inacabado o lo fracasado, digamos, que ha sido el proceso de construcción de un proyecto español de Estado que contemple, defienda los derechos nacionales a la vez, y creo que es la única fuerza que tiene una posición donde puede hacer el mismo discurso en todas partes, cosa que a veces no son fáciles, sobre la base de eso, sobre la base de que en el proceso constituyente que hay que articular, que hay que abrir, que hay que crear y que hay que ganar, porque este es nuestro objetivo en el conjunto del Estado, está la resolución, debe estar, también la resolución de los problemas, de las cuestiones y de las insuficiencias en relación a los derechos nacionales, al derecho de los pueblos, ¿no? Entonces, yo creo que el modelo federal se puede explicar y se puede avanzar y se puede articular en un espacio, yo creo que está avanzando, aunque sea lentamente y contradictoriamente a nivel del Estado, y también se puede articular a diferentes nacionalidades, en el caso de Cataluña, es obvio, evidente, es nuestra posición, en el sentido de decir y afirmar ante la gente en Cataluña, ante la gente de todo el Estado, que sí que estamos por el derecho a decidir, convencidamente, pero que nuestra solución no es la separación, entre otras cosas porque esta solución, entre comillas, porque no es ni solución factible, provocaría unas fracturas dentro de Cataluña y de Cataluña, de los trabajadores de Cataluña, con el resto de trabajadores del Estado, que lo que hacen es debilitarnos, cuando lo que necesitamos es unir esfuerzos en general para la resolución de los problemas fundamentales, los sociales, los de estructura social, estructura política, también los democráticos y también, digamos, los nacionales, porque es obvio que ha habido también una crisis del modelo de autonomía, digamos, generado por la transición, pero la superación del mismo no puede ser solo a base de choques de trenes y de división de los trabajadores. Puede ser desde un planteamiento unitario que, repito, que como fuerza de Estado, los únicos que lo planteamos de una forma clara y factible somos el Partido Comunista España, en Cataluña el PSUVIO, y Izquierda Unida, digamos, a nivel general. Bueno, lo primero de todo es que yo creo que estamos ante un Congreso en el cual no se cuestiona ni el partido, cosa que sí ha pasado en tiempos pasados, afortunadamente estamos en otra fase, y no se cuestiona tampoco, digamos, la función del partido, en el sentido de que nosotros no delegamos más que lo que delegamos en el movimiento político-social, aunque, digamos, aquí tengamos y tendremos nuestro debate y nuestra discusión sobre cómo hacer las cosas, cómo llevarlas a los sitios. Yo creo que para todo esto es fundamental que el partido tenga conciencia de que tiene que avanzar, crecer, organizarse más. Se ha hecho en esta fase, pero debemos dar un salto adelante. Debe trabajar en Izquierda Unida de una forma clara y prioritaria. Debe hacer que Izquierda Unida sea un movimiento político-social que dé respuesta y que sea eje, digamos, de una alternativa de la construcción de un bloque político-social para luchar en el sentido este que nos planteamos. Debemos hacer que el mundo del trabajo, los trabajadores, se organicen más, tengan más conciencia de que son una clase, cosa que es una batalla. No es fácil. No es fácil. Debemos hacer que el sindicalismo, Comisiones Obreras es el que nosotros optamos preferentemente sabiendo 100% de que hay más sindicalismo y que, además, la unidad sindical también es una necesidad. Y después que hay movimientos y que hay movimientos populares, movimientos sociales que sean parciales, algunos más generales, que todos ellos, digamos, deben trabajar de una forma articulada y de una forma unitaria y deben intentar confluir en la respuesta, porque la respuesta parcial o la respuesta, digamos, limitada o la respuesta general solo de una parte y no de amplios sectores, pues no hace daño, digamos, no va al corazón de la situación y dificulta, digamos, la alternativa, por más que incluso electoralmente podamos crecer algo y tal. Y yo creo que la función del partido es intentar jugar en este sentido, en todos los terrenos, en todas las partes del terreno de juego, intentar que sea una lucha militar y intentar que la alternativa en lo social y en lo político se articulen e intentar crear hegemonía como partido, digamos, de estas ideas y de estos valores y de esta cuestión central, digamos, del mundo del trabajo frente al mundo del capital, a la dictadura del capital internacional, a la troika, a todo lo que significa, y a las patronales y a la burguesía, a los sectores oligárquicos españoles que tienen intereses comunes y nosotros necesitamos respuestas comunes, globales y ahí el partido tiene que jugar ese papel. Pues desgraciadamente estamos regular, por decirlo suavemente, preparados, por no decir algo más, algo más, sería más objetivo. Yo creo que estamos, pues aquí sí que si hablamos de partido que se está jugando, en fin, no tenemos ni media alineación con respecto a los contrarios. Entonces, esto es un tema fundamental, lo discutimos siempre, damos muchas vueltas y yo creo que, bueno, tenemos una obligación, que es que los medios que tenemos, pues utilizarlos, utilizarlos mejor, más sabiamente, para eso a veces hace falta recursos que tampoco tenemos. Bueno, yo creo que la situación del partido también en cuanto a las finanzas, los recursos, pues a mejora de cierta manera, esto podrá ayudar precisamente a quizá hacer más esfuerzos en este sentido, utilizar todos, todos absolutamente los medios que tenemos, sabiendo que algunos de ellos, bueno, sabiendo más bien el alcance y la, y podríamos decir, de cada uno de ellos, porque, bueno, pues las nuevas tecnologías, los nuevos medios, las redes sociales, que son muy importantes, pero tienen también sus limitaciones, no solamente de control, por parte de los americanos, que también, que también estos son cosas a tener en cuenta, pero que son muy importantes, pero los medios clásicos también lo son, hay sectores del partido, sectores de los trabajadores, sectores de la sociedad, que necesita, pues una comunicación más, más, más organizada, con la presencia, las reuniones, yo creo que no hay que menospreciar eso, y, y bueno, y no desfallecer en la batalla, sabiendo que es una batalla de, contra un gigante, ¿no? Esto lo veremos nosotros en esta resolución, como, como P sub vivo, en la, en nuestra conferencia de cara al Congreso del PC, lo primero que decimos es que, bueno, nosotros pensamos que el partido es un, es un partido que, que tiene su peso, que tiene su papel, decimos, seguramente, como siempre otras veces, se va a ignorar, en los grandes medios, digamos, el Congreso del Partido Comunista de España, eso es verdad, eso, vaya, casi está escrito que será así, como decía alguien hoy, a no ser que cometamos alguna barbaridad, y alguna imprudencia, que entonces sí que nos van a sacar en las primeras páginas, porque esto también ha pasado en otras, en otras épocas, ¿no? Va a ser así, pero bueno, esto es muy difícil de controlar, yo creo que hay un trabajo también entre los, entre los profesionales de medios de comunicación, entre la gente que trabaja en la comunicación, donde hay que hacer, pues un, también un trabajo para, para poder facilitar, más que salir al partido directamente, que eso es muy complicado, pero sí que salgan, al menos, aquellos, y salgan aquellas ideas, digamos, que coinciden con las del partido, porque la hegemonía también se crea de esta manera, no solamente con la intervención directa, con el mundo obrero, o con el dirigente que sale en una entrevista, sino se crea también un poco, pues a nivel de red, y a nivel social, y a nivel cultural, y a nivel de, y a muchos niveles que hay que trabajar, pero, evidentemente, las fuerzas que tenemos aún no son las que nos gustaría, y aquí, yo creo que hay que trabajar especialmente, en cuanto a meditancia, la organización del partido, la organización del partido, entre, en la comunicación, para entendernos, esto es un, quizás un tema que, que daría para más, pero, pero yo creo que, algún día tenemos que abordarlo. ¡Gracias!